Muchachos, nuevas noticias importantes respecto a lo que es este nuevo Battlefield que llegará en el año 2025 Y es que si no te has visto el video anterior te lo dejo en la descripción en el cual pues anunciamos todas las novedades que nos trajeron al momento de ser entrevistado uno de los líderes de desarrollo que es Vince Ampela en IGN En ese video pudimos sacar bastantes clips interesantes y datos que realmente muestran como se está encaminando este nuevo Battlefield del 2025 Y a ver, de momento tiene bastante buena pinta, pero es que unos días después el propio Electronic Arts ha hecho una reunión de inversores en el cual anunciaban un poco como iba a ser lo que es este próximo Battlefield y las cosas también que iban a meter Por lo cual, ¿ya te viste el video anterior? Perfecto, quédate que este video todavía es un complemento que te va a interesar Y es que de primeras, Battlefield nos añade otras dos fotos más oficiales, por lo menos concepto para lo que es este próximo Battlefield Y es que ya se están difundiendo por Twitter, por lo cual comencemos por la primera, Find the Fun Encuentra la diversión, como ven, imagen oficial de Electronic Arts, pero como dice acá, concept art, no quiere decir esto no es una imagen in-game del juego, por lo cual con calma Aún así, la imagen se ve bastante interesante, ¿no? Tenemos unos dos tanques acá que están en una posición pues cubriendo zonas Justamente al fondo parece ser lo que es una base, por así decirlo, donde hay una explosión al fondo Vemos otros tanques por acá más al fondo justamente, aquí tenemos una tormenta, por lo cual no sabemos si seguirán los tornados en este Battlefield del 2025 O por lo menos ya lo habrán cambiado y simplemente habrá clima dinámico como por ejemplo lluvia o algo por el estilo Pero la imagen como tal está bastante interesante y nos podemos quedar concretamente con lo que nos dice el texto aquí Prototype, Playtest y Feedback Y es que una de las cosas que ha vuelto a hacer hincapié Electronic Arts es concretamente en que piensa lanzar Playtest para los jugadores Y poder recoger Feedback a la hora de poder lanzar el producto final Algo así más o menos como lo ha hecho por ejemplo Delta Force, que Delta Force también es un juego que tiene bastante buena pinta Y han lanzado una Alpha que realmente ha cumplido bastante las expectativas y por lo menos ha generado un poquito más de hype Pues cosas así tendrían pensado en Electronic Arts para poder hacer lanzamientos de Playtest a nivel global Para que las personas o los jugadores jueguen este próximo Battlefield, puedan sentir como es el juego Sensaciones, rendimiento, bugs, errores, todo para como dice el siguiente texto, dar el Feedback A ver, todo esto muy bonito pero nuevamente, tienen que escuchar y hacer gran parte de las cosas que pidan por ejemplo la comunidad Obviamente la comunidad no tiene el 100% de la razón pero por lo general sabe a donde tiene que ir la saga por lo menos Cuando sacaron la beta del Battlefield 2042 la comunidad expresó su preocupación al ver el estado que tenía el juego en ese momento ¿Electronic Arts? No, eso es una versión de hace unos cuantos meses, no se preocupen, todo está perfecto Al final, 2042 se lanzó y terminó siendo un desastre por lo cual Muy bonito esto pero nuevamente, si van a pedir Feedback es que ejecuten el Feedback que les han dado Si les reportan un error, pues arreglen ese error Si les reportan de que el juego está mal optimizado, prioricen la optimización O sea, si quieren resurgir esta saga es importante que recuperen la confianza de los jugadores Y demuestren que por lo menos toman cartas en el asunto Y es que justamente nos vamos de la mano a la otra imagen que nos han entregado En esta imagen pues nos aparece también, es una imagen oficial, también nuevamente es un concepto art Y nos muestra lo que comentamos en el video anterior, los logos de lo que son las compañías desarrolladoras de este juego Dice, Criterium, Motive y Ripple Effect Y a ver, visualmente está bastante chulo, eh Es decir que así visualmente me recuerda un poco al mapa de refugio del propio Battlefield 2042 O si no, si remontamos un poco al pasado, me viene a la mente quizá un mapa del Battlefield 3 Aunque no me viene a la mente el mapa como tal, pero Battlefield 3 me suena un poco, eh Y bueno, vemos un helicóptero, un Black Hawk justamente sobrevolando lo que es la zona a una distancia bastante, bastante bajita Pero a ver, de momento estas dos imágenes tipo concepto están bastante bien Menos mal son concepto porque por ejemplo esta me daría un poco de miedo al ver semejante planicie, ¿sabes? Imagínate ser infantería aquí que te van a farmear los tanques y helicópteros, una barbaridad Y por último, ya terminando con lo que es las imágenes concepto Regresamos justamente a la imagen de concepto del video anterior Y es que la comunidad como siempre son unos cracks y se ponen a investigar a fondo Y por lo menos de momento hasta ahora Pues ya han sacado teorías y dicen que por lo menos visualmente esta imagen a nivel de localización Muchas personas coinciden en que probablemente esta ubicación esté en Gibraltar El estrecho de Gibraltar, a ver, he escuchado la palabra Gibraltar Sé que es un lugar, pero nunca había visualizado esa ciudad Por lo cual pues obviamente la gente que obviamente es más experta por así decirlo En hacer este tipo de cosas, pues está bastante interesante Ahora bien, aquí justamente quería llegar en algo que Y es que el propio Electronic Arts ha hecho mención en que piensa integrar O por lo menos sacar bastante uso a lo que es la inteligencia artificial La IA para el desarrollo de sus juegos Sé que esto puede generar polémica a mí, personalmente No me incomoda del todo, o sea, vamos a ver si la IA realmente logra hacer diseños Mapas bastante intuitivos, geniales y memorables Pues mira, en ese aspecto no estaría mal Electronic Arts es una empresa y quiere sacar rentabilidad al menor costo posible Por lo cual, bueno, tiene relativamente sentido Y sí, mostraban un ejemplo en el que con cajas pedían hacer una especie de mapa Rollo con cajas de cartón y se los hacía y tal y no sé qué A ver, está bastante interesante, ¿no? Pero por ejemplo, me voy a esta imagen conceptual Y por ejemplo, estas casas parecen hechas por IA, ¿no les parece? O sea, aquí está bastante bien, se logra ubicar bastante bien El sol pega normal, o sea, no hay nada extraño Pero después aquí como que se vuelve un poco loco Y no sé si estos son casas o no, o sea, bastante raro Para mí por lo menos me hace pensar Esta imagen estaría hecha por IA también A ver, después ya llega a la zona de los helicópteros El incendio forestal y se ve bastante bien No parece hecho por IA Pero si esto fue lo único que me sacó un poco del rollo Cuando la vi por primera vez Y bueno, ya retomando cosas adicionales Que han mencionado respecto a este nuevo Battlefield Es que esto ya se había mencionado hace un tiempo Pero lo mencionamos nuevamente porque parece que están haciendo hincapé Que es sacar un Battle Royale gratis Y a mí personalmente No sé si llegan a tiempo Los de Electronic Arts para hacer esto Me explico, estamos en una época En la que el género de Hero Shooter O Battle Royale Ya está tan quemado, ya está tan sobreexplotado Por tantas compañías Que la persona o la compañía Que saque un juego Battle Royale O Hero Shooter a día de hoy Se está metiendo en un tinglado bastante grande Ya el hype y el interés por este género Ha disminuido muchísimo Por lo cual, que sea gratuito Pues me parece bastante bien Y yo creo que Battlefield Para un Battle Royale Tiene un potencial tremendo Y eso lo vimos con Firestone Que para quien no sepa Firestone fue un Battle Royale también De Battlefield Salió justamente de la mano con el Battlefield 5 Salió en buena época Firestone me pareció Un muy buen Battle Royale ¿Cuál es el problema? Electronic Arts Que sabiendo que había otros Battle Royale Bastante divertidos y entretenidos En el mercado Firestone A pesar de ser un muy buen Battle Royale La avaricia siempre rompe el saco Y decidieron sacarlo de pago Pues que hizo eso Que más allá del interés Del inicio a día de hoy Firestone está Muertísimo Y me da pena Realmente me parecía Que estaba bastante buena la idea Sobre todo Ligándolo de la mano Con la destrucción de Battlefield Era una barbaridad Pero bueno De sesiones de Electronic Arts Les deseo suerte Con este próximo Battle Royale Pero nuevamente Pienso que están llegando tarde Y cuando llegaron a tiempo Lo sacaron de pago Entonces Todo mal Por supuesto lo vamos a probar Y tratar de analizar Para ver si vale la pena O no Y por último Lo que más me causó Choque A la hora de leerlo Es que Battlefield Quiere ahora mismo Superar en ventas A Call of Duty Ellos mismos lo dicen Por lo cual Me chocó bastante Porque creo que nunca En la historia Un Battlefield Ha superado en ventas A un Call of Duty Si lo ha puesto Entre las cuerdas El Battlefield 1 Puso de rodillas A Call of Duty Cuando sacaron El Infinite Warfare Pero más allá de eso Si bien Battlefield Era un titán En ese tiempo No lograba superar A lo que es Call of Duty Call of Duty Estaba a otro nivel Entonces que me vengan a decir Que quieren superar en ventas A ver Call of Duty ahora mismo Está en una época Muy muy débil Y no porque la competencia Se esté comiendo Call of Duty Es propio Call of Duty Que se está autodestruyendo Yo personalmente No sé Recordemos que venimos De una pateada A la comunidad Con lo que fue El Battlefield 2042 Por lo cual Tienen que recuperar La confianza Dudo mucho Que tengan la cantidad De pre-reservas Y hype Que se generó Como por ejemplo Con el 2042 Entonces De ser posible Pues sí Puede ser posible Si el Call of Duty Black Ops 6 Por muy buena pinta Que tenga Lo sacan con un Skill based matchmaking Durísimo Y como es receta De la casa Roto Pues ya tiene Un buen punto De partida Para intentar Superar en ventas A Call of Duty Ya superaron A Call of Duty Con lo que fue El Warzone Mobile ¿Recuerdan Blockstrike? Que Blockstrike dijo Que quería superar Y se veían con la capacidad De superar a Call of Duty Y al final Pues sí fue así Pues con esto Un poco más de lo mismo Es posible Lo veo posible Pero probable O inevitable No No creo De momento Me mantengo Por ahora Esceptico Pero bueno muchachos Han sido dos videos Bastante interesantes Solo me encantaría Saber sus opiniones En los comentarios Con base a esta nueva Información que hemos traído Del Battlefield Del 2025 Para mí se ve interesante Y ya quiero empezar A ver por favor Los trailers Y los playtests Porque me encantaría Echarle mano Ya estoy teniendo Bastantes ganas De probar un nuevo Battlefield 2042 es divertido Me parece un juego divertido Pero no es un verdadero Battlefield propio Por lo cual nada Los estaré leyendo En comentarios Yo les mando Un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos En la próxima Chao Chau Chau